¡Hola, lectorcillos! Bienvenidos un día más a la Libroteca de Sarri. Hoy vengo con 15 novedades literarias muy interesantes de los últimos meses. No son pocas, así que, sin más dilación, ¡dentro cabecera! Palabras malditas, de Miguel Conde Lobato. La sombra cae sobre Estela, una localidad próspera y tranquila. El día en que hallan la cabeza de una joven con un extraño tatuaje en la frente. Cuando aparecen nuevas víctimas, la pequeña ciudad se estremece ante la idea de que uno de sus vecinos quizá sea un asesino en serie. Eden lleva un tiempo suspendida de su puesto como policía judicial de la Guardia Civil cuando recibe una llamada. Ahora la necesitan y tiene que ser rápido. Debiate, de Jay Kristoff. A raíz de una batalla culminante en la ciudad en ruinas de Babel, dos antiguas mejores amigas se encuentran de pronto en lados opuestos de la misma búsqueda. Eve se debate entre los recuerdos de la niña que era y el hecho de haber descubierto que es una androide. Junto con sus dos hermanos realistas, Eve se propone encontrar a la verdadera Anna Monrova, cuyo ADN es la clave para construir un ejército de realistas. El efecto Frankenstein de Ella Barceló. Todo comienza cuando el joven Max se despierta en una casa en ruinas. Su cuerpo está cruzado por enormes cicatrices que evidencian que ha sido atendido por un cirujano, pero él no recuerda absolutamente nada. Nora estudia medicina en la ciudad alemana de Ingolstadt y esa misma noche de carnaval conoce a Max cuando ambos salvan a una niña de morir ahogada en el Danubio. La atracción es inmediata, el problema es que pertenecen a épocas distintas. Demon Copperhead de Barbara Kingsolver. Ambientado en las montañas del sur de los Apalaches, esta es la historia de un muchacho nacido de una madre soltera adolescente en una caravana sin más patrimonio que el buen aspecto y el pelo cobrizo de su difunto padre. Un ingenio cáustico y un feroz talento para la supervivencia. Relatado con su propia voz, Demon se enfrenta a los peligros modernos de los hogares de acogida, el trabajo infantil, las escuelas en ruinas, el éxito deportivo, la adicción, los amores desastrosos y las pérdidas aplastantes. Y a través de todo ello se enfrenta a su propia invisibilidad en una cultura popular en la que incluso los superhéroes han abandonado los pueblos rurales en favor de las ciudades. El vuelo de Samantha de Margaret Atwood. En los viejos tiempos, los mineros llevaban un canario en una jaula, si había gases venenosos en la mina, la pequeña criatura sería la primera en morir. Y si el canario moría, los hombres sabían que corrían peligro. Aún hoy podemos ver en los pájaros el estado del planeta. Si los daña la despreocupación humana y la polución del aire y del agua, eso quiere decir que a todos los seres vivos, nosotros incluidos, también les espera lo mismo. La pequeña Samantha no piensa mucho en los pájaros. No le parecen más que animales gritones que ella y su gata, bola de pelo, persiguen para divertirse. Hasta que un día su vecina de al lado, la señora Phoebe Merganser, la lleva a hacer un viaje muy extraño y Samantha aprende cómo es de verdad la vida para las aves. Condenados relatos. Más mala vida de Carlos Quilez. Esta obra es un compendio de historias criminales que Carlos Quilez ha conocido de primera mano tras más de 30 años como cronista de la información policial y judicial. Las ha conocido y en ocasiones las ha sufrido. Sólo esa proximidad con el delincuente, el policía, el juez y la víctima permite construir este relato desinteresado pero extraordinariamente revelador de las flaquezas de nuestra sociedad. Las historias que en este libro de True Crime presenta el autor van acompañadas de otros relatos escritos de puño y letra por presos y expresos que desde la sinceridad y totalmente desmaquillados explican su perspectiva de la vida, de la libertad, de la cárcel y del extraordinario dolor que han provocado a sus víctimas. El asesino ciego de Margaret Atwood. En 1945 y 10 días después del final de la guerra, Laura Chase se tira por un puente y deja a Iris, su hermana mayor, un manuscrito titulado El asesino ciego. Medio siglo más tarde, Iris reflexiona sobre su vida, nada ejemplar, en particular sobre los acontecimientos que rodearon la trágica muerte de su hermana. El principal de ellos, la publicación de El asesino ciego, una novela que le valió a Laura no sólo el reconocimiento, sino también culto devoto y que describe una arriesgada pasión amorosa en los años 30 entre una joven adinerada y un hombre que se ha dado a la fuga. El enigma de Valenciaga, de María Fernández Miranda. Cuentan que Cristóbal Valenciaga nunca se dejó ver en sus desfiles, que jamás salió a saludar al finalizarlos. Si hacemos caso a la leyenda, el diseñador vasco se veía con detalle los pases a través de un discreto agujero practicado en las cortinas de terciopelo que decoraba su mansión parisina en Avenue George V. Apenas existen fotografías de su rostro, algunas de ellas robadas al estilo paparazzi, e incluso llegó a calar el rumor de que el hombre invisible de la alta costura no era más que una invención, una estrategia comercial astutamente elaborada. De lo que no cabe duda es de que el mejor diseñador de todos los tiempos, según reconocen a sus máximos competidores, Christian Dior o Coco Chanel, creó una obra inmortal, casi tan grande como el misterio que siempre rodeó su figura. Este libro no es una biografía al uso ni un ensayo especializado en moda, pero sí es la obra perfecta para descubrir a un genio fascinante. El infierno es una chica adolescente, de María Zaragoza Hidalgo. Este es un libro de relatos para adultos sin adultos. En esta obra encontraremos niñas que deciden ser malas un verano y pierden su amistad y su inocencia, adolescentes que se quedan embarazadas de pulpos, niños que deciden destruir lo que no comprenden, un verano lleno de bichos por culpa de la contaminación, etc. Se nombrará a famosos como Kurt Cobain, Kate Moss, Drew Barrymore o Alfonso Guerra. Y se nos presentará un universo de adolescentes y niños al margen de los adultos, lleno de miedo, confusión, aventuras y muerte, que reconocerán todos los que fueron niños y adolescentes en los 80 y los 90. Los muebles del mundo, de Ricardo Menéndez Salmón. Con esta obra el autor regresa al género que le abrió las puertas del panorama literario español y en el que es un maestro absoluto, el cuento. Y lo hace con una colección de relatos que abarcan dos décadas de escritura y que recorren algunos de sus grandes temas. Tratados con un pozo filosófico en la tradición de autores como Borges, Onetti Kafka o Saramao. Durante el viaje a México para asistir al entierro de Chalms Mingu, junto a un cuarteto de jazz, Peyton despierta de una terrible borrachera con dos certezas. Que la mujer con la que se ha acostado le ha robado el dinero, así como el traje y su armónica, y que sus compañeros le han dejado tirado para irse a una playa de Acapulco. Por otro lado, un chico moribundo encerrado en un vagón de tren junto a otros cuerpos torturados por el hambre y la sed, halla su único consuelo en lo que ve a través de una grieta en la madera. Nos vamos a otro. Jaime, obsesionado con las cifras, cree que toda vida puede reducirse a números, incluida la suya 36 robos, tres asesinatos, dos inmuebles, dos hijos, una ex esposa, una novia brasileña y un Suzuki. Donde no llegan las sombras de Jordi Lobregat, Martina desaparece después de salir del colegio. Días más tarde encuentran su cuerpo en una poza en un recóndito lugar de la Balfosca, a 200 kilómetros de donde se la vio por última vez. Los fonenses no consiguen determinar la causa de su muerte. Parece un hecho aislado hasta que semanas más tarde desaparece otra niña, a quien hayan muerta en las mismas condiciones. La antigua agente de policía Alex Serra sigue obsesionada con la desaparición de su hermana 20 años atrás. Y los tres casos tienen similitudes inquietantes que solo ella comprende. Sin embargo, después de tanto tiempo, ¿es posible que el responsable sea la misma persona? La Armada Invencible de Antonio Ortuño Barry de Avila, un cuarentón que viste como un metalero de los años 80, tiene un plan, reunir a la Armada Invencible, el grupo de heavy metal con el que pudo haber triunfado si las peleas internas y una sociedad sorda ante la crudeza de su música no le hubieran cerrado el camino. Más de 20 años después de la disolución de la banda, Barry busca a sus viejos amigos, achacosos y frustrados, para tocar juntos otra vez y reivindicar ese pasado inconcluso. Angelique de Guillaume Musso En París, durante la Navidad de 2021 y tras sufrir un ataque al corazón, Mathias Talleyfer se despierta en una habitación de hospital. A su cabecera está una joven desconocida, se trata de Louise Collange, una estudiante que toca el violonchelo para los pacientes de forma totalmente desinteresada. Esta, al enterarse de que Mathias es policía, le pide que retome un caso un tanto particular. Aunque al principio se resiste, Mathias acaba accediendo a prestarle ayuda y desde ese momento, ambos quedan atrapados en un engranaje mortal. Así comienza una investigación fuera de lo común, cuyo secreto reside en la vida que nos habría gustado tener, el amor que podríamos haber conocido y el lugar que todavía esperamos encontrar en el mundo. La vida al borde, de María Atena. Teresa es profesora de literatura en un instituto. Tiene dos hijas pequeñas y está casada con Vicente, con el que ya apenas comparte nada. Una noche descubre que le ha vuelto a salir un bulto en el pecho. En un ir y venir de experiencias positivas y negativas, Teresa pasa un mes ingresada en el hospital, donde se hace amiga de Tomás, mucho mayor que ella, que acaba de perder una pierna, pero no las ganas de vivir. También se hace amiga de Paula, que a sus 35 años conserva el espíritu de la adolescencia. Y de Felipe, antiguo alumno suyo ingresado por un accidente de moto. La narración se mezcla con las páginas del diario de Teresa, con sus recuerdos de hace dos años, de Carlos, aquel hombre con el que se volvió a sentir viva. Señalado por la muerte, de Irving Wells. Estamos en 2015 y los destinos de Renton, Beggy, Sick Boy y Spud vuelven a cruzarse. Es decir, tenemos de nuevo reunido al cuarteto protagonista de Transpotting, en lo que el autor ha anunciado como el gran final de la saga. Renton es ahora un exitoso representante de DJs que viaja por todo el mundo y se topa en un vuelo trasatlántico con Berby, reconvertido en artista de éxito, hombre casado y padre de familia. A los otros dos no les ha ido tan bien en la vida. Sick Boy sigue en lo del negocio de la explotación del cuerpo femenino y Spud es una suerte de mendigo profesionalizado que pide dinero por las calles acompañado de su perro. Las cosas empiezan a complicarse con un turbio asunto de tráfico de órganos y riñones donados o robados, a lo que se suma un cadáver y estas son las 15 novedades de fin de año que más me han llamado la atención. Espero que a ti también te hayan resultado interesantes y que puedas hacerte con alguna de estas obras pronto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Coméntame si quieres seguir conociendo más novedades literarias que hayan salido a la venta últimamente. Pasa este vídeo todo aquel que creas que pueda interesarle. Y si no quieres perderte más contenido lector, suscríbete y dale a la campanita. Que tengáis una feliz lectura. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete y dale a like!